Bienvenidos, bienvenidas a la Universidad Politécnica de Cataluña. Nuestra universidad va a poner a vuestro servicio toda su experiencia, todo su conocimiento, todas sus estructuras de apoyo para que vuestra estancia en nuestra universidad pueda ser provechosa. Durante esta primera semana, esta Orientation Week, vais a recibir información por parte de la Oficina de Movilidad Internacional que os explicará los diversos servicios que podéis utilizar y que harán de vuestra estancia realmente una actividad personalmente provechosa y también para complementar vuestra formación, vuestros estudios. Por vuestra parte, lo que os pedimos es que pongáis esfuerzos, que pongáis dedicación, compromiso, implicación, que intentéis integraros en aquellas unidades, escuelas, centros y grupos de investigación en los que estéis trabajando. Esta combinación de una universidad que cuenta con vosotros y para los cuales sois un activo muy importante y vuestro esfuerzo seguro que será una fórmula de éxito para que vuestra estancia en nuestra universidad sea realmente una experiencia vital muy importante para vosotros. Queremos agradeceros que hayáis escogido a la Universidad Politécnica de Cataluña y contar con nosotros para que esta actividad y vuestra decisión final sea un éxito. Bienvenidos de nuevo a la universidad y hasta muy pronto, esperando poder saludaros personalmente en algún momento.